Que lindas canciones, cuantos recuerdos con música en vivo, eh Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco, es el que me fui, con otra mujer ayer la gana de conciertos Manda de llorar, deja de secar tus lágrimas, tus mis pañuelos ¿Cómo iba yo a saber, qué podía suceder, cuando me dijiste adiós con el que te quiero? ¿Cómo iba yo a saber, qué podía suceder, que de ti te enamoraras por mi primera vez? Manda de llorar, deja de secar tus lágrimas, tus mis pañuelos ¿Cómo iba yo a saber, qué podía suceder, cuando me dijiste adiós con la que te quiero? ¿Cómo iba yo a saber, qué podía suceder, que de ti te enamoraras por mi primera vez? Música ¿Y se acuerdan, ya que estamos enamorados?